Hemos aprobado el proyecto enviado por el Ejecutivo Municipal en una comisión de mayoría del Bloque de Unión por la Patria. Bueno, hubo disidencias con el Bloque de la Oposición, entendiendo que los números que ellos consideran no deben ser, como por ejemplo del 150% de aumento, ¿puede ser? Sí, así es. Lo que proponía el despacho en minoría era que la actualización sea en dos tramos y de un monto menor. Pero si nosotros tomamos la inflación de este año, nosotros habíamos proyectado el año pasado un 95% de inflación para este año y vamos a terminar teniendo cerca de un 180%, con lo cual eso, si nosotros tratamos de subestimar eso, corremos el riesgo de que el año que viene, al ser la impresión de los cedulones anuales y demás, tener que rediscutir varias veces la impositiva, generándole a la gente confusiones innecesarias. Entonces creemos que hacerlo una vez le va a brindar una certidumbre a la gente, que este es el aumento del 150%, cuando ya sabemos que en términos inflacionarios este aumento va a quedar obsoleto en muy poco tiempo. Y obviamente manteniendo todo lo que se hace siempre, las exenciones para incentivar a la industria, se mantienen las alícuotas para que eso no se traslade a precios, para que el comercio se mantenga igual. Están las exenciones a los industriales para seguir fomentando la arricación de industrias y el empleo genuino. Es decir, y también prevé, obviamente, que sea un impuesto, en el caso de lo que es el inmobiliario, progresivo, porque el porcentaje que se aumenta no es el 150% para todas las zonas, sino para aquellas zonas donde hay gente de mayor poder adquisitivo, y llega hasta un 80% en la zona 5, con lo cual se habla de la progresividad de la ordenanza. Concejal, ¿este tipo de cálculos se los hace siempre que se apruebe una ley impositiva o está también de alguna forma incentivado por la situación a nivel nacional? No, no, siempre, porque vivimos en un país que tiene un contexto inflacionario y siempre se discute la pauta inflacionaria para tratar de resolver esto y tratar de hacer una ordenanza impositiva que esté lo más acercada a la realidad posible. Sabemos que en este contexto, que va a ser muy dinámico, corremos el riesgo de tener que rever este tipo de proyectos, pero bueno, lo que no queremos hacer es trasladarle confusión a la gente modificando esto permanentemente, porque no van a saber al final cuánto es lo que van a tener que pagar de tasas municipales. Bueno, el intendente ha sido muy prudente al momento de presentar el presupuesto, de hecho ha pedido dos veces prórroga, entendiendo que primero estábamos en elecciones y luego la asunción del presidente Milley, pero bueno, no se conoce todavía el presupuesto a nivel nacional. ¿De alguna manera se intentó llegar o calcular aproximadamente de lo que va a ser la economía el año que viene? Sí, tenemos un proyecto de presupuesto que es el que hemos estado discutiendo en una comisión ampliada junto con los funcionarios municipales y todos los concejales que han estado presentes. Sabemos que es un contexto, como decía recién, muy dinámico, va a ir cambiando. Hay medidas que se anuncian de un día para el otro, que tienen un impacto muy alto en todo lo que estamos viendo. Se prevé un recorte de la obra pública, se prevé disminuir al mínimo los aportes del Tesoro, con lo cual el contexto que vamos a tener es un presupuesto donde prima el criterio de prudencia para tratar de que sea lo más acercado a lo que se vaya a hacer. Sabemos que también va a sufrir modificaciones y que vamos a tener que ir reajustando, pero la idea es tener un presupuesto y no tener que reconducir el actual, por eso se plantea aprobar el presupuesto y nos estamos dando el tiempo para discutirlo, por eso no lo hemos tratado hoy, para continuar discutiendo en la comisión, introducir las modificaciones que sean necesarias, tener en cuenta todas las obras que son importantes para los vecinos, como decía recién, con un criterio de prudencia, no podemos hacer un presupuesto que plantee 50 plazas, porque sabemos que a lo mejor no estén los recursos para eso, pero sí plantear 10, si están los fondos, hacer 10 más, y obviamente que tomando como referencia las ordenanzas que se vayan aprobando en ese sentido. Así que vamos a seguirlo discutiendo y lo más probable es que el jueves que viene o el otro jueves cuando tengamos la segunda lectura de la ordenanza impositiva podamos dar la aprobación al presupuesto. Bueno, por último, la oposición nos ha acompañado a la impositiva, en este caso, ¿adelantaron algo con respecto a lo que va a pasar con el presupuesto? En el presupuesto tuvimos un entendimiento, digamos en niveles generales, yo creo que vamos a continuar discutiéndolo en la semana en la Comisión de Hacienda, pero de no mediar ningún inconveniente va a ser aprobado por unanimidad el presupuesto 2024 del municipio.